bueno gente nuevo vídeo el día de hoy jugamos con muy probé el nuevo xbox club gaming para acceder deben de buscar en su navegador xbox puntocom diagonal play hay se hace con una cuenta de xbox live y ya con eso podrán jugar fortnite forma remota dicho lo anterior yo los dejo con el vídeo parte de primaria en cuarto de primaria y me mandaron al ensayo educativo pero la misma me dijo sergio pues ahorita no sé por qué la verdad que así que te vamos a dejar salir te vas al día siguiente ya no viene y yo vámonos pero pero salió una hora porque ahí bueno mi flojera también no y si no hice área y perímetro medio huevo y no conteste nada todo mal y pues me dijo eso que me iba a poder salir pero me volvió a llamar de que pues no me voy a quedar porque me dices los tontos trabajos y te requeñaron te alucinaste un buen me dieron una oportunidad al final aprovechaste oye a ver soy un crack pinta negra es un gran de la vida es una gótica culona es una bala de claro quiero pero a nadie el profe rafo me movilló allí enfrente de todos ellos aquí están aquí están las cazadoras quiero sergio Hernández la canción que te ponen con lo del contacto aquí hay uno aquí hay uno ahí está la otra ahí está la otra verga güey mira 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 este coche mira este coche güey disparale me está disparando la verdad no puedo muy la verdad no puedo tengo dificultades ahorita no sé ok quiero Está crequeada, está crequeada, muerta Agarratela tú Cuidado, apúrate, no llega a la mierda Oye, aquí hay un camión, ahí hay un camión Ayúdame, cabrón ¿Crees que...? ¡Ah, le pegué, le pegué! ¡Círate! Está crequeado el Mandalorian Güey, nos vamos aquí, usamos la tirolina ¡Cimón, cimón! ¡Wigley! ¡No manches, güey! ¡Tocqué contigo en el aire! ¡Se bullo, güey! ¡Tocqué contigo en el aire! ¡Hay una llama! ¡Hay una llama, la llama! ¡Hay una llama, la llama! ¡No mamos! ¡Es bien bonito estas texturas! ¡Ay, me cuanjo, güey! ¡Culada, de veras! ¿Cómo se ven? ¿Qué hacemos, Sergio? ¿Cuál es el plan? A ver, aquí ahorita el plan es sobrevivir lo más que podamos Vamos a ver la zona Tenemos 50 de escudo adicional Aquí nos dan 250 Podemos hacer más magia de los que nos dan en pública Güey, aquí viene gente Güey, vienen en... Sí, 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 sí No, pero escondémonos acá, acá en esa rampita Aquí, 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 aquí Están, ahí va, están ahí va en la casita Está curando, güey ¿Qué hacemos? ¿Sabimos, güey, de una? ¡Cállate quieto, cállate quieto, cállate quieto! Güey, tiene la... ¡Ya la charla! ¡Grabio! Pero es uno, Sergio, eh Sí, es uno, es uno Y se está curando Ya, ya bajó, ya bajó, güey Está bien ¡Tállate, cállate, 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 cállate! ¡No, no, 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 no! Güey, qué miserable Ya sé, güey Mira, güey, podemos campear aquí en esta parte de... Lo de la OI Pues, pero hay que llegar allá Primero ¿Es un buen plan? ¡Es Moonlight, güey, es Moonlight! ¡Wey, me dan todas! Güey, ¿regresaron los helicópteros? Sí, regresaron ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, Sergio? ¡Ya, sube, sube! ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos a suar o no, Kerry? No, vamos a suar Vamos a suar A tope de Pau ¡No, no, no! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡No, manches! ¡El Moonlight es crackeado, güey! ¡El Moonlight es crackeado, güey! ¡El Moonlight es crackeado! Me caí, güey Te llevaron el chopper, güey ¡No, traje! ¡Uy, ¿te vieron o qué?! ¡Pues la verdad, piensa en que me caí! ¡Es que me caí! ¡¿Y que te empanqueaste?! ¡Ajá! Y que golpeé en la dígita Y, pues... ...mi equipo se perdió... ...en el limbo ¡No, manches! ¡Suscríbete al canal! Estás bien, puedes hacer algo, ¿no? Muy chibón, chibón. Voy a poner escudos. ¿Sí? Ajá. Pero ahora, ¿cómo avanzamos hacia la zona? Sergio, Hernández. Ahí tengo un vato aquí, ¿eh? Tengo una granada, ¿eh? Sí, 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 sí. Te van, te van, te van. No mamo, la zona nos va a encarcelar aquí. No manches, es cierto, güey. Hay que rodear rápido, Sergio. No, güey, tengo una granada, tengo una granada. ¿Rodeas? Sí, 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 yo rodeo, yo rodeo. Sí, puedo rodear, puedo rodear. Güey, sí, me salió bien. No mames, ya me tienen aquí estos vatos. Ya rodeé, ya estoy en zona. ¿Estás en zona segura? ¿Nitilín? Ajá. Güey, 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 güey. Pero... Lo malo es que estoy en una desventaja bien chida. ¿Qué hacemos, güey? ¿Cuál es el plan? Yo estoy corriendo como loco. Güey, se están matando bien chido. Güey, güey, ¿qué hacemos? Aquí, muy, campeamos, aquí, en la nada. Está bien, está bien, está bien. No, güey, va a tirar esta corona. ¿Para qué, güey? Ah, me caí. De hecho me caí, güey, güey. Güey, me caí, güey, ya, morí. ¿Qué haces? Ahí estamos, mejor. Vámonos, vámonos, ya todos se fueron en grita. ¿Dónde vamos? ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro, quedan cuatro equipos. Mira, güey, aquí escuché gente. Campearla, campearla. No, no. ¿Tienes corazón? No, no queda nada. Tengo dos minis. Ya, no, las damalos. Ay, güey. Tengo miedo, eh, güey. Me hacemos peer party, güey. ¿Cuántos duos quedan? ¿Quedan tres duos o dos duos? Quedan cuatro y uno está solo. Aquí, güey, güey. Espérate aquí, güey. Ahí para cambiarla. Ahí está mi coleada esta zona, cabrón. Pura montaña y puro cerro. Aquí no tienen... Ahí, güey. Tenemos que matar a los que están aquí en la roca, güey. Vamos, pues. Güey, 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 güey. Güey, no, sigan, sigan, sigan. Muertos, muertos. Quedan los, quedan los de allá arriba, güey. No, 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 no. Voy a agarrar accuación, güey. No manches. No agarré nada, güey, no agarré un mini Güey, tengo un mini, tengo un mini Tiro un mini, tiro un mini Güey, está en desventaja Bien, ellos o nosotros? No, ellos están bien Nosotros tenemos que subir, güey Se la clave, se la clave Baje uno, baje uno, baje uno Vamos, güey, cójale, cójale Ponte las piernas turbo Güey, 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 güey No, güey, ellos tienen que bajar Aquí hay uno, güey, aquí hay uno Voy a poner, voy a poner lápiz Güey, güey Güey, campeando en el cerro ¿Qué pasó, mi pana? Ya ganamos el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!